Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con Usman Dembélé porque, bueno, bastantes medios se están afirmando Mundo Deportivo, Sport, etcétera, que el Barça ya quiere renovar el contrato de Usman Dembélé Sí, sí, otra vez, acabamos de renovar a Dembélé, pero queremos renovarlo otra vez ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque termina su contrato en el año 2024 ¿Qué significa esto? Que, bueno, el Barça tenía como mucha prisa, urgencia por cerrarlo este verano porque estaba ya como agente libre, por lo cual el Barça tenía la necesidad de renovarle ya ¿Qué sucede? Que termina el contrato en el año 2024 Lo que pasa es que, si este verano que viene, le va a restar un año solo de contrato Entonces podemos otra vez entrar en ese bucle de, bueno, él no quiere renovar y pide más y más y más y más Entonces, por lo cual el Barça ya está intentando solucionarlo cuanto antes La puerta se ha puesto manos a la obra, se ha puesto ya en contacto con el futbolista y con el agente Si soco, para otra vez tener ciertas conversaciones para aumentar un poco más estos años Lógicamente, dos años solo de contrato, claro, es un cierto riesgo, pero tampoco pienso que esté mal ¿Y por qué? Porque tú cuando le das, por ejemplo, cinco años, seis de contrato Al final, no creéis que es bueno Porque la gente está, no, es claro, solo son dos años ya Pero son dos años que te aseguras que va a rendir al máximo nivel ¿Vale? Porque si él se quiere quedar, sabe que tiene que esforzarse Esto es así Y luego si quiere firmar por un club más o menos bueno, también Pero tú cuando le aseguras a un futbolista cinco años, seis años Ya sabe que haga lo que haga Tiene un contrato de cinco o seis años Con esa cantidad de dinero Es decir, es un riesgo también Y de embelea final con las lesiones, etcétera Yo creo que dos años está bien Yo no tocaría nada Y llegado el momento, pues una vez Más de lo mismo Si quiere renovar, renueva Si no, te vas Que ahora mismo está siendo un futbolista importantísimo Sí, pero le quedan dos años Dos años enteros O sea, yo no me preocuparía todavía Entiendo un poco lo del Barcelona ¿Vale? Lo entiendo un poco Pero sinceramente yo no tomaría tampoco ningún riesgo De darle cuatro, cinco, seis años ¿No? Porque luego pasa lo que pasa Contratos muy largos A lo Bartomeo Y futbolistas que luego, por lo que sea No quieres que estén aquí Y no los sacas del club ni con agua caliente Luego pasa lo que pasa Por lo cual yo ahora mismo no me preocuparía Del tema de Usman de Embelea Que acabe esa temporada Vamos a ver qué tal lo hace Vamos a ver qué tal rinde Vamos a ver qué tal el tema de las lesiones Vamos a ver si está contento él Si está contento Xavi Porque ahora mismo, sí Está todo muy bien Está rindiendo a un nivel excelente Todo sonríe Todo es maravilloso con Usman de Embelea Pero puede ser que en un año Las cosas se tuerzan por lo que sea Y tiene contrato por otros cinco años Y luego a ver qué haces Por lo cual yo ahora mismo iría muy poco a poco Contratos cortos yo creo que está muy bien Creo que es ahora mismo el futuro E ir renovando pues poco a poco Así que en fin Vamos a ver qué pasa Pero el Barça ya está trabajando Dicen en Intentar esto En intentar que renueve Además También están hablando de una cláusula Que es como de 50 millones solo Una cosa rara Que algún medio Está diciendo que es mentira Otros que es verdad Yo creo que nadie lo sabe Y en fin Vamos con Jules Koundé Porque hace trabajo de campo Hoy se lo ha visto incluso en los vídeos que ha publicado el Barcelona Entregar con el resto de compañeros Un poco más Aparte Pero se lo ha visto en el campo de entrenamiento Su objetivo Llegar al clásico El objetivo de Jules Koundé Es llegar al partido Real Madrid Barcelona Jules Koundé parece que se está recuperando Muy rápidamente Se está recuperando A un ritmo Muy alto A un ritmo que sinceramente Los servicios médicos del Barcelona Están sorprendidos Y hoy se lo ha visto sonriente En el terreno de juego Se le ha visto bien Se le ha visto cómodo Y se le ha visto que no está para jugar ya Pero sí para jugar contra El Real Madrid O por lo menos es el objetivo Claro Aquí la pregunta es ¿Debe arriesgar Jules Koundé ese partido? Porque si llega justo para ese partido Yo no sé si para un partido De alta intensidad Donde te vas a enfrentar A Belicius Junior A Karim Benzema Etcétera Yo no sé si estará disponible Para tener Un partido así Y estará muy cerca De un Mundial Puede ser que juegue Que arriesgue Que recaiga Y se pierda el Mundial También Por lo cual Vamos a ver que pasa Pero la verdad que Jules Koundé Se ejercita Hace trabajo de campo Y la verdad que pinta muy bien El tema de su lesión Esperemos que pronto esté recuperado Porque es un futbolista Determinante en el Barcelona Muy importante Muy importante Y que su lesión Sinceramente Ha sido muy mala suerte Demasiada mala suerte Demasiada Y vamos también Con otro lesionado Ronald Araujo Porque según informa Javi Miguel En el diario AS Araujo Aún no ha descartado Su presencia En el Mundial Araujo cree Que puede llegar Al Mundial De Qatar Aunque En lo mismo Su prioridad Dicen que es La recuperación total Por encima de todo Por encima de todo Él quiere recuperarse Al 100% Estar bien físicamente Estar al 200% Quiere estar Vamos Recuperado Completamente Ese es su objetivo Número uno Su objetivo no es Llegar al Mundial No Quiere recuperarse Y estar bien Él Para ser Un mejor futbolista Etcétera Y no tener nada De recaídas Y tal Pero cree Que podría llegar Al Mundial Él cree que podría llegar Los médicos Le han asegurado Que en dos meses Y medio Ya podría estar De vuelta En el campo En dos meses Y medio Los servicios médicos Le han dicho Que ya podría jugar Por lo cual Él cree Que puede bajar eso Un poco todavía Y que podría llegar Al Mundial Claro Aquí entran Muchísimas dudas ¿Estará Araujo Tras no jugar nada Para jugar un Mundial? ¿Estará para jugar Un Mundial? Claro Un Mundial Al final Tienes que estar en forma Con ritmo de competición ¿El seleccionador Decidirá que vaya? Bueno Yo creo que en este caso Sí Porque es que Araujo Creo que para Uruguay Que tampoco está muy bien Es un futbolista Fundamental Importantísimo Y yo creo que sí Iría Pero claro Es bueno que vaya Que se arriesgue No lo sé No lo sé Pero él cree que podría jugar Hombre a ver Yo sinceramente Me alegraría muchísimo Por él Que vaya al Mundial Porque se lo merece Porque se lo merece Pero es verdad Que como culé Tengo miedo Que recaiga Y que luego pase lo que pase Pero bueno Estoy seguro Que si va al Mundial Es porque él Ve que sí puede Y porque los servicios médicos Incluso del Barcelona Van a ver que sí Porque Araujo Es un futbolista Que escucha Es un futbolista Que ha demostrado Que está comprometido Que ha demostrado Que el club Está por encima de todo Y que es un profesional Que no va a arriesgar Más de la cuenta Por lo cual Yo no tengo ninguna duda De que si por lo que sea Araujo llega al Mundial Será porque está recuperado Y porque él considera Que está para jugar Así que en fin Desearle toda la suerte del mundo Tanto a él como a Jules Koundé Ojalá los dos estén pronto Recuperados Porque son nuestros mejores centrales Sin ninguna duda Dos bajas importantísimas Pero que parece que los dos Lo están haciendo bastante bien Y que están ahora mismo Recuperándose De una manera rápida Y ojalá pronto estén El que antes estará Será Jules Koundé Sin ninguna duda Pero bueno Araujo A ver si pronto también Lo tenemos en los terrenos de juego Así que en fin Hasta aquí Estas noticias Creo que me dejéis en los comentarios Que os parece el tema de Usman Dembele Creéis que hay que renovarlo ya O creéis que es un tema Que hay que aparcarlo un poquito A ver que tal rinde A ver que tal pasan estos años Y luego ya se verá O creéis que hay que renovarlo ya otra vez Que os parece lo de Koundé Y que os parece lo de Ronald Araujo En fin Todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre lo hacéis Con vuestro enorme like Muchísimas gracias Por el apoyo que me dais todos los días Suscribiros a este canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!